Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos adentro de MOV Y este video voy a estar jugando con una faction de un amigo que es Dudas Ok, si me pongan en shock, capaz que algunos lo conocen, sube videos Que nada, jugué en el South y le dije si quería que le hagamos algunos clips, me dijo que sí Así que voy a entrar a su faction y vamos a ver qué es lo que podemos llegar a hacer Yo creo que va a estar complicado porque bueno, como saben, acá no hay par de items Y es un HCF medianamente hardcore, así que nada, vamos a ver qué pelea podemos llegar a hacer Pero bueno, acá esta crate la saqué de tirar barra redeem Y mi nombre obviamente, me dio la Kay Summer Y ahora voy a tirar barra reclaim, que me debería dar otras Kay's, como estas de acá Y vamos a ver qué es lo que nos toca Vamos a arrancar de las más malas, que nada, me da minerales y un libro de eficiencia 2 Después están las gold, que me dio un poco de pólora, bueno esta puede estar buena para hacer pots Uy, te pueden tocar perlas boludo, si me toquen perlas sería excelente Las diamond me dio, uh, bastantes perlas Dos stack de perlas tengo, una banda de libros, melones, ok, ok, excelente Y la summer me dio una pechea P2, buenísimo, unas botas me gustaría que me den, por favor No sé qué me dio, otra cita de experiencia, carbón y más pólora Bueno, no me tocaron las botas, la puta madre Pero bueno, tengo bastantes minerales, los bloques de esmeralda los voy a vender Barra shop, supongo que será, ¿no? ¿Dónde está? Acá, vamos a venir al cell shop y vamos a vender los bloques de esmeralda Y después el resto no los voy a vender, lo voy a preguntar a ellos Pero bueno, ahora voy a tirar el F-Home, vamos a ver la base Y vamos a ver qué hay, si me tengo que farmear un set o qué es lo que debería hacer Vamos a depositar esto Bueno, gente, acá tiene F-Home, la verdad es que Duda se la revivió, jugó solo, me contó Y si, bueno, no sé cuánto playtime tiene Y tiene 19 horas de playtime, pero ya tiene todo, miren, tiene una banda de sets acá Bueno, pantalones, botas, espadas Tiene acá bastantes perlas, por acá creo que estaban, o por acá Sí, acá perlas, tiene pods, tiene todo Así que básicamente me agarré un set, nos agarramos pods Y ahora vamos a ir a pelear por acá o vamos a poner en el chat a ver si alguien viene Para grabar unos cuantos clips de PvP Sí, hay gente, ¿cuántos son? Sí, hay gente Sql F-Focus, Sql Son dos, son dos, son dos Un dos Ya estás farmeando, che, lo perdí como loco Lo tengo acá, ¿hay que rapí? Sí, sí, sí Sí, igual te veo el timbio Creo que el otro estaba... el otro está al lado tuyo, creo Sí, sí, sí O no Ah, hay un otro chicaneo, boludo Van a kitear, están farmeados hasta las patas, eh Sí, es ahí, es ahí adelante No andamos, no andamos Lo peleamos, lo peleamos un poquito El impi es malísimo Yo estoy todo tosqueado, pero no pasa nada Este es horrible Ufff ¿Qué digo? A mí me... ¿Estás ganando? Yo estoy todo lag, boludo Esa es la paja ¿Tiene barras, what? Tiene barras Ok, eran dos, ahora son tres Sí Sí, sí, y sacan bastante Sí, encima que a mí no me cuesta bien esto Ni peleamos esto, ni peleamos esto Eh, salite, salite, salite Que yo voy todo tosco de internet ¿A cuánto estamos? Ah, me fui para el otro lado, a la puta madre Encima no me dio el cooldown de la perla por el coso, boludo Yo estoy luchando con... Sí, sí, querré, querré Con mi internet, boludo Yo me parece que la quedo Bueno, ¿ahí te ayuda? O sea, me están siguiendo Lo estoy viendo aquí, tío Pasa que el C de este terreno está bueno Ok Uh, creo que se fe El bar lo tengo yo igual, eh Nada, pero yo estoy más muerto que vivo Sí, sí Yo tengo muy pocas poti, boludo El lag este de mierda A mí igual al principio como que ni me poteaba A mí me tarda un huevo en darme el speed Todo en el speed Pero debe ser por mi... Porque estoy sin olvidar No sé, igual Porque ayer también me dio igual A mí como que me poteaba mal, no sé O me poteaban slow, no sé Puedo intentar hacer... Me parece que lo único que me querés intentar hacer la de la imbis Porque quitear no voy a quitear No Este forro que le da speed 3 y jambo El mapa me volvió para atrás, boludo ¿Lo podés creer? No, me quedé el casco, boludo Se me buguió La puta madre Ay, la concha de mi madre Qué tío, boludo Qué paja Tío oxidado, jugando Le llegamos a otra fall trap Che, está releviado, ¿no? Sí Toma, la queda, la queda Va para liar No sé, Iván No sé si me quieren meter Va, son tres F show Who get esta... Ay, Dios Como vos lo veas Vamos o no, tenés ganas Hay uno atrás Hay uno allá atrás también Vamos Como veas Solo me meto si vos te metes No toques, no toques, no toques Ah, pero te relajaste Podemos salir acá igual Pero me da cosa ese cartel Salimos? Qué hacemos? Yo me quedaría acá arriba, pero es re alto Es re alto, es re alto Caemos un toque Sí, sí, vamos quedando por acá un poco ahí Todavía está relajado el pie Si lo gankeamos ahí contra un corner Acá se hace una banda de daño, ¿no? Es que el cartel... No, no, el cartel no lo toca ni en pedo Haría prepare O sea, si abre por casualidad 2 Tira prepare y lo usa Pero sí, está relajado No, ya estamos ahí Ah, cerró Es que... uff Es que no puede hacer nada Si el neto atrapiado acá lo matamos Tipo... Porque no va a poder llegar el cartel Ah, intentá prender los fuegos Está por acá el elevador Cuando suba Pégale con el arco A ver si... Si el lag me lo permita Tengo dos de despedula Ah, son dos Bueno, vamos a pelear Tienen arco así que... Son malos, son malos igual, eh Vale, el skin del mono es horrible Si Si No le puedo pegar No me arrojiste, lo arrojiste No, a mi tampoco What the fuck Dale, le puedo pegar No, no, no le hace daño, boludo ¿Qué onda? No, no, créeme que creo que sí le puede llegar a hacer daño Pero... Está complicado Y este se le lo queó Le doy el cartel este Y este también No, no, pero boludo O sea, yo le pego y tipo No, no, no hace el movimiento rojito del Minecraft Si, si, si Si, no, no, no lo hace No lo hace Es... Está loco esto Hay más gente afuera encima ¿Vos? Si, que no sorprende POTS Y me dices que Marky se llama ¿Vos? Haga, suave, no Marky, si Me lo puse a favor Bajo de nuevo, que cagón Si A ver si podemos banquear a este Bajo otra vez El arco este saca mucho Cuando se lo spamea saca mucho Si estuviera mejor el server se lo puedo spamear Pero... No, vale, vale, vale Vale, vale Tendría por invitar a Marky Me haces que hay Marky Si, el tema es que estamos regenerando Se muere, se muere, se muere el oso No, el oso es malísimo, boludo Uy Mira, quiero jugar, boludo No, el tarde o temprano nos van a ganar por POTS El tarde o temprano nos van a ganar por POTS El tarde o temprano nos van a ganar por POTS El tarde o temprano nos van a tocar el cartel Pero son horribles jugando, boludo Esto ya le dio al cartel Y este también Me haces que Marky Drop some POTS, bro A ver si me da Me da, me da, me da Que grande No, 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 no Que grande, grande, grande Che, me saco una banda de vida, boludo Si, se, sí Llego a un punto Igual no sé si tienen barn No, no, no Son dos conectados, son dos conectados Ale, m*** Lo que saca esto Ay, Dios No me puedo jugar el drop, boludo Porque... ¿Nos vemos uno este? A ver Con el arco, con el arco Nah, es que no se lo puedo Ni siquiera es pa míar, boludo Se la paje Ah, pero me vas a hacer las speed, boludo Cuantas POTS te quedan a vos ¿Bastantes? Eh, yo de poti voy bastante bien, pero el tema son las speed A mi me queda un speed no Bueno, hagamos tipo dos subidas más, los pos de golpea y si no bajamos Si, si, si Ah, ahí pone, ahí pone, ellos también se están quejando de que los pos le van para atrás Escuchame, ¿la próxima les bajamos o esperamos una más? Si, yo diría de bajarles nomás porque... A ver, ok, a ver A ver Todavía ellos piensan que no vamos a bajar porque todavía no bajamos Si Bueno, que mal es que se tiran las posiciones, boludo, no sé que anda El mono, el mono de golpea Ah, bueno hijo de puta, boludo Está imposible que estos lo peguen, eh Uy, nos abrieron una puerta, nos podemos ir, eh No te quedas, no te quedas A ver, esperamos a que bajen Pero para mi les ganamos, eh Bajamos, bajemos, si ellos bajan, bajémosle, para mi les ganamos, ellos sí Son muy malos Este quiere bajar El Steve, boludo, el Steve de acá sale el focus Hay uno de ellos, sí Tiene que bajar, se quiere bajar No, 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 no puedo pegar, boludo Está bien raro esto, boludo Carajo, boludo No sé que anda, boludo No, no, no bajen, no bajen, no bajen ¿Nos bajamos? No, no, sí, pues ya habían bajado hace mucho ellos, tenemos que bajar apenas bajen ellos A ver Me quedan dos de speed A ver, tío, más pot, tío, más pot Ok, si ellos, apenas ellos bajen, bajamos Si ellos tienen ventaja, no, no, pues nos apelan Dale, 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 Steve, Steve, Steve Baje, 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 baje Sí, eh, baje, 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 baje Baje, 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 baje Baje, baje Baje, baje, baje Baje, baje Vos vede con el arco La primera vez que a este lo vamos a matar pero nos ha matado el otro Sí, es verdad ¿What? ¿Te atravesaste las vallas? ¿Cómo? No, no te abrigo, no te abrigo, las atravesaste Pone de otro lado, a ver si podés No puedo, no puedo, no puedo Es que no le estoy pegando, amigo, no le registre los hits No le puedo pegar Estamos muertazos Ponteame, ponteame, ponteame la parte de allá Es que no le pego ¿Hola? ¿No le puedo pegar, boludo? Jejeje O sea, vos estás viendo que no le hago daño WTF, boludo No sé, no, no, no entiendo la verdad No entiendo cuál es la lógica de esto, boludo Yo estoy casi sin pots, eh Tengo cuatro potis No me poté, no me poté, no, cualquier cosa, boludo No, no puedo, no voy a poner No, 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 registra, boludo ¿Eh? ¿Qué? Cualquiera, boludo Igual voy a hacer que nos rodean, eh Igual voy a hacer que nos rodean, sí, sí Es un bar sin encantar, boludo Pero está haciendo... Le podría hacer prepare y intentar meterme A ver si me abre A ver si lo lleva a matar, no tiene pots, tiene pots Tiene pots, tiene pots Tiene pots Tiene pots Y se tapa de una, eh Jaja, el bar que está acá todavía Jejeje Jejeje Cagó todo, boludo Tiene pico de guía arriba, sí, sí, sí Puede ser que nos metemos de una, o sea, sí Los dos Sí, para mí lo matamos Pero no sé, jodido Porque lo matamos de este y va a venir otro, no sé No sé, no sé ¿Hay uno de ellos full skin? Sí, el otro está full archa Ah, sí Y uno full archa Ahora, vamos a lo Me podría poner full in B cuando abre así Meterme yo atrás Y hacerle críticos de atrás Pasa que te tenés que sacar la proteca, eh Como te vean ¿Qué hacemos? Vámonos Y... no sé, o full W o... O le damos al bar que es este A ver si lo mato Me agarré junto a tengo speed Oh, la mierda, el carbón te empuja re lejos, boludo Sí, sí, sí Eh, igual capaz si te metes vos yo adentro, eh De una Sí, 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 no Si no metes full W de ese lado vos Yo ya estoy adentro casi Te empujó el bar No, me empujó el bar, sí Parlele, parlele Uff Uno por uno Bien, bien, bien Yo creo que después están a tocar los otros, ¿verdad? Sí, pero bueno Sigue haciendo dos Sofé, parlemosle y que no se la esperen A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Pero cuando suba los cagamos paro de una Ya sabemos que abajo nos podemos meter O sea, escuchen, escuchá Si los dos suben Le bajamos el toque a los dos Y nos ponemos uno de cada lado Y ahí ya está, los matamos Sí, sí, sí A ver, bien Ah, sofé Qué cagón que es Cuidado Unas esquinas, una esquinas Si sube el otro No, sobrajito de nuevo, boludo Bueno, igual ya sabemos que con eso nos reviven igual O sea, si nos volvemos nos reviven Es centrar esta base y... Sí, sí, no sé Es en estos bloques el lag, boludo No me puedo creer A ver, si están los dos podemos hacer algo, boludo Sí, sí, sí Si suben los dos La caliamos y bajamos apenas una, ¿eh? Van a subir, ¿eh? Sí, seguro Vamos a probarlo Este con el carbón me va a querer empujar, boludo Sí, sí Le voy a parar el MSC Ay, ay, cuesta, tío Una sola palabra, ¿ah? Sí, baja MSG, MSG Ahora MSG Marky Bounce them off the sign Ahí le dije que use el carbón Para liarlas afuera del cartel Ay, ay, me está quemando Bueno, bien, mejor, mejor, mejor Están queriendo ponerlo, acabando, pao Metí uno, ponlo, metí uno, ponlo Buen, bueno, bueno Ah, tiene manzanitas Qué problemón que tenga manzanitas, ¿eh? Me parece que me la va a ganar con las manzanitas de mierda esa, boludo Creo que ni le estoy pegando de nuevo, boludo No me rasguiste los kitsch No le estoy pegando, amigo No puedo creer No me patea No me rasguiste los kitsch Cualquier cosa, boludo Es terrible esto, boludo Me ganó O sea, no, no hay nada que pasar Le pego y no se rasguiste los kitsch Si, este a mi me pasó lo mismo Si, este a mi me pasó lo mismo O sea, me voy a jugar el drop Ya no tengo más pot Pero no puedo Arribile, boludo O Inventar